El director ejecutivo del Suma Causa Iguasi, Ramiro Montoya, junto a organizaciones públicas, fueron invitadas a un diálogo intersectorial en el ámbito de discapacidades, dirigido por el CONADIS. Tuvimos la cuarta mesa de diálogo intersectorial, en donde se articula la política pública con todas las instituciones ejecutoras y rectoras en el ámbito de las discapacidades. Hoy hemos hecho un recuento del avance de política pública en los últimos 10 años en la revolución de las discapacidades. Hemos analizado cómo antes del 2007 los presupuestos que se asignaban en discapacidades eran muy pocos o reducidos, a diferencia de estos últimos años en donde se ha visto un marcado apoyo en el ámbito de las discapacidades, iniciando con el ámbito del presupuesto, las ayudas técnicas, la reivindicación de los derechos de las personas con discapacidad en salud, en educación, en inclusión laboral, el tema de accesibilidad también al medio físico, la normativa técnica ecuatoriana, en fin, hemos hecho un recuento de los avances en política pública en discapacidades en estos últimos años. Aquí se manifestó la responsabilidad de cada actor social que precautelan los derechos de las personas con discapacidad. También se analizó las debilidades que aún continúan en las instituciones públicas. Es lamentable, y aquí sí, creo que en confidencia, decir a viva voz de que ahora se ha debilitado, lamentablemente, pues las ayudas, así como al inicio cuando estaba en la vicepresidencia el licenciado Lenín Moreno, se fortaleció, recuerdo cuando fuimos mandando el espejo, todo era maravilloso, se llegó a los rincones más apartados y se dio las ayudas, todas las ayudas. Pero ahora, en realidad, algunas personas ya no perciben el bono y lo necesitan. Esa situación sí duele mucho porque nosotros conocemos de cerca la realidad, quizás por descuido, porque el registro social no llegó a sus casas, quizás porque se equivocaron, maldar datos cuando el registro social sí los visitó y las personas muchas veces no dicen nada porque tienen temor o están muy lejos de la realidad. No saben que hay algunas instituciones que sí podemos solucionar este inconveniente. Los actores sociales también manifestaron los aportes que brindan a esta parte de la sociedad, como es el caso del Suma Causa Iguasi, que brinda diferentes servicios, según nos manifiesta el director ejecutivo de esta entidad. Decirles que efectivamente estamos trabajando en lo que es la atención en el área prioritaria de la provincia a través del Suma Causa Iguasi. Para los que no conocen, ¿qué es el Suma Causa Iguasi? Quiere decir la Casa del Buen Vivir. Y para la parte del Buen Vivir, obviamente hablamos de generar espacios, oportunidades, acciones que contribuyen al bienestar del sector prioritario. Hablamos con niños, con jóvenes, con adultos y también con personas con discapacidad. Gracias a un convenio de cooperación que tenemos con el Ministerio de Inclusión Económica y Social, estamos defendiendo en el Cantón Tena, en el Cantón Chaco, a 245 personas, en la población de atención en el hogar y la comunidad, con nueve técnicos que se movilizan hacia los hogares de estas personas, a darles la atención física, terapia de lenguaje, psicológica, también tenemos todos los que hacer al tiempo. En todo caso, yo quiero resumir. Yo quiero aprovechar la ocasión para agradecer al Ministerio de Salud, al Ministerio de Educación, al MIS y a otras instituciones, a los GATs, parroquiales, cantonales, que nos hemos unido para dar una atención un poco más integral. Nosotros, además de esta atención, hemos ayudado con Bárbaro de Román se le hemos entregado ayudas técnicas, hemos entregado raciones alimenticias, hemos hecho visitas domiciliarias a personas con discapacidad y, obviamente, estando en el escritorio, no se puede uno identificar o valorar la realidad misma que viven estas personas. No tienen que comer, no tienen trabajo, no tienen vivienda, no tienen absolutamente nada. Entonces, nosotros, gracias a conexiones internacionales, hemos hecho la entrega de ayudas técnicas, molestos, bastones, caminadores, sillas de ruedas, inclusive se trajo camas hospitalarias para personas que lo requieran. La importancia de participar en estas mesas de diálogo fortalece los conocimientos de quienes interactúan directamente con las personas con discapacidad. Es el caso de Valeria Medina, quien es técnica del área de discapacidades del Suma Causa Iguasi. Para los técnicos que estamos viviendo cada vez en la comunidad, nosotros conocemos las situaciones en las que ellos viven, lo que ellos pasan, entonces nosotros podemos llevar la información hacia ellos, porque ellos reciben poca información sobre los derechos que tienen ellos, como el día de hoy hemos podido hablar sobre lo que es educación, salud, transporte, algunos puntos, más también lo que es vivienda. Entonces, siempre cuando nosotros hacemos las visitas al campo, que nosotros llegamos donde no es los usuarios, ellos nos preguntan sobre estos temas. Entonces, para mí este día ha sido muy justificado saber cómo se pueden realizar los pasos para que ellos puedan tener los beneficios como personas con discapacidad. En cumplimiento del marco constitucional, los actores sociales fortalecen sus conocimientos para el trato equitativo e incluyente por esta parte importante de la sociedad. Ali TV, la Televisión Pública de Napo.